...director espiritual, Leandro y Antonio Jesús, señora alcaldesa occidental del Excelentísimo Ayuntamiento de Álora, Excelentísimo señor General Jefe de la Brigada Paraguayista, don Juan Alberto Pérez Rojas, señora diputada provincial, concejales del Excelentísimo Ayuntamiento de Álora, Hermandad Sacramental y Real Escofería Fusionada, Congregación de los Santos Mártires de Málaga, Hermandad de nuestro Padre Jesús de Laurín el Grande, Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno de Almogía, Hermandad de la Santa Veracruz de Alcalá del Valle, Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores de Pizarra, Cofradía de Nuestra Señora de la Fuensanta de Pizarra, Hermandad de Cofradía de Gloria y Pasión de Nuestra Comunidad Parroquial, Director, Gerente y Trabajadores de la Empresa Bilba Constructora, Representante del Club de Veteranos Paraguayistas de Málaga, Señor Director de la Banda de Música Nazareno de las Torres y Pregonero de Nuestra Semana Santa de este año, Señor Director de la Banda Municipal de Música de Adrincón de la Victoria, Don David Arcona, Agente Inmobiliario Grupo Casa de Laurín, Consejo General, Junta de Gobierno y Hermanos de Nuestra Chicofradía. Señoras y señores, buenas tardes. En víspera de culminar nuestra actividad cofrade, nos reunimos en este sitio mítico, marco incomparable que alberga desde hoy mismo tres de nuestros cinco titulares. Las circunstancias, muchas veces providenciales, hacen que compartamos con todo el pueblo y con todos los amigos que desde fuera habéis querido acompañarnos tres celebraciones en una. Todo nuestro esfuerzo de estos meses ha servido para que disfrutemos de un momento imborrable, para que cualquiera amante de nuestras tradiciones populares. Vamos a pasar a continuación a su excepción de los momentos previstos. El Pendón. El Pendón de la Chicofradía es una insignia que se incorpora hoy mismo y que tiene sus raíces en la Edad Media. Primero fueron los regimientos, batallones y otras agrupaciones militares y posteriormente las vigas y las ciudades de Dancio Abolengo las que acogen como uno de sus símbolos lo que era una especie de bandera más larga que hacha que irá presidiendo actos, comitivas y momentos importantes como el que se celebra hoy aquí. Como no podía ser de otra manera, Cristóbal Pérez García, nuestro pintor por excelencia, nacido y acumulado en nuestra Chicofradía, se mostró entusiasmado con la idea de que un cuadro suyo de nuestro Padre Jesús Nazareno nos recuerde a todos que su mirada es uno de los grandes regalos con los que Dios nos premia. Cedemos la palabra al Padre Juan de Jesús Baez Torres para que proceda la bendición del mismo junto a las medallas que se irán imponiendo durante esta tarde. Buenas tardes a todos. Con el honroso título de ser párroco de nada más ni nada menos que de la insignia Villa y pueblo de Álora y párroco de Nuestra Señora de la Encarnación quiero pedirle al Señor en este domingo, día del Señor, día en que hemos escuchado el Evangelio, hemos celebrado la palabra, he compartido el pan y el vino y hemos anunciado que Jesucristo es el Hijo de Dios y una vez más nos ha manifestado, yo soy el camino, la verdad y la vida. En este lugar sagrado que ha acompañado y vivido y ser testigo de la historia de los hijos que nacieron en este sagrado valle y en este sagrado lugar que desde aquí el Señor escuche nuestras oraciones que nos dé el don de su Espíritu Santo para experimentar un profundo amor y respeto a su santo nombre próximos ya a celebrar los días de Pascua que el Señor por su misericordia perdone nuestros pecados nos conceda el don de la unidad que nos dé la alegría de creer en su Evangelio con el gozo y la alegría de llevar a Dios en el corazón y poder servir a los demás, especialmente a los más necesitados con la convicción profunda de que Dios debe de ser conocido para que sea conocido, sea amado y amado sea servido bienvenidos a esta familia a esta comunidad parroquial a este pueblo que en todo momento lo único que buscamos es amar y servir al Dios vivo y verdadero nos ponemos de tiempo en la escuela en los latalles antes de comenzar todo acto nos decía el hermano pongámonos en la presencia de Dios no hay nada más hermoso saberlos en la presencia de Dios que nos mira con ojos de misericordia que está esperando las palabras del corazón pongámonos en la presencia del Señor adorémosle en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo que la gracia y la paz de Jesucristo el Señor que nos invita a una plena y verdadera esté con todos vosotros invocando la bendición de Dios a este pendón y a estas medallas que llevaráis en el corazón que el Señor que el Señor os bendiga porque no hay nada más grande que adorar al Señor con el corazón oh Dios que con la sangre preciosa de tu Hijo consagraste el estandarte santo de la cruz y quisiste que el árbol santo fuera para los fieles el signo de la salvación bendice este pendón y estas medallas que hoy te presentan tus hijos y concede a cuantos confiesan a Jesucristo como su Dios y su Señor avanzar guiados por este pendón por las sendas del Evangelio y ser para sus hermanos ejemplo de justicia de fraternidad y de amor por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Alabado sea Jesucristo Seguidamente Cristóbal Pérez recibirá de parte de todos nosotros un recuerdo y nos dirigirá a una palabra Gracias 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 Gracias. Y en realidad todos, yo sé que todos aportamos a la cofradía lo que está en nuestra mano y en mi mano pues están estas cosas y siempre, siempre estaré a disposición de vosotros para colaborar en lo que se hace mejor que es pintar porque otras cosas las van nada más que regular. Muchísimas gracias. Aquellos primeros contactos dan lugar al convencimiento por parte de una gran mayoría de hermanos de la necesidad de adaptar la imagen de Jesús en el sepulcro al estilo iconográfico de la chicofradía que Alberto modela y se presenta al cabildo de hermanos. Los avatares de la vida provocan algo parecido a lo que en el año 45 origina la actual talla de Jesús Nazareno, que sustituyó a la segunda imagen de nuestro titular nacida en los talleres sevillanos de don Diego Rivera dos años antes. Juan Alberto nace en Ronda en el año 1982, donde se despertó su temprana vocación artística que se hizo realidad con el ingreso en la Facultad de Bellas Artes tras obtener el perceptivo título de bachiller en su ciudad natal. En el verano de 2001 conoce a Juan Manuel Miñarro, quien a la postre se convertiría en su maestro. Mantuvo contacto frecuente con él hasta su ingreso en el taller en el año 2003 como discípulo y participando activamente en sus obras. La actual Junta de Gobierno aprueba en sección ordinaria celebrada el pasado día 10 de febrero que actúen como padrinos de este acto litúrgico el excelentísimo Ayuntamiento de Álora y la brigada para que inista que desde el primer momento se sumaron al proyecto. Así que llegó el momento de dar la palabra a nuestro hermano Leandro José Carrasco Botello, que bendecirá al nuevo titular. Tenemos motivos para alegrarnos, ya que vamos a bendecir a Dios con ocasión de esta nueva imagen de Jesús yacente, el sepulcro, destinada a la pública veneración. Esta sagrada imagen ha de recordarnos en primer lugar que Cristo es imagen visible de Dios invisible, el Hijo eterno de Dios que bajó al seno de la Virgen. Es el signo y sacramento de Dios Padre. Él, en efecto, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Al venerar pues esta imagen, levantemos los ojos hacia Cristo que con el Padre y el Espíritu Santo reina para siempre. Escuchemos ahora las palabras del apóstol San Pablo a los cristianos colosenses. Damos gracias a Dios Padre que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del Pueblo Santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que recibiera toda la plenitud y por Él quiso reconciliar consigo todos los seres, los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Nos unimos al salmista repitiendo, Señor dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contempla el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano, para darle poder? Señor dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Señor dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Invoquemos a Dios, Padre, que nos ha dado por salvador y reventor a su verbo, por quien todo fue creado y en quien todo se mantiene. Y digámosle, haz que seamos imagen de tu Hijo. Haz que seamos imagen de tu Hijo. Padre, cuyo Hijo es sabiduría infinita y verdad suprema. Haz que conociéndolo cada vez más profundamente, deseemos también unirnos a Él más intensamente. Haz que seamos imagen de tu Hijo. Padre, que inundaste de gozo a la tierra al enviar a tu Hijo, alegra nuestro corazón con la continua presencia de Cristo. Haz que seamos imagen de tu Hijo. Padre, que ungiste a Cristo como sacerdote, rey y profeta. Haz que Él nos encuentre como sacrificio agradable a tus ojos, servidores fieles, discípulos atentos. Haz que seamos imagen de tu Hijo. Padre, que en el sublime designio de tu providencia quisiste que nuestro salvador fuera colgado en un madero para que destruyera el poder de la muerte y del infierno. Haz que nos unamos a su muerte para tener parte en su resurrección. Haz que seamos imagen de tu Hijo. Oremos ahora, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que al recordar el misterio de Cristo alcancemos los beneficios de nuestra salvación. Los ponemos de pie. Te bendecimos, Padre, amigo entrañable del género humano, porque enviaste al mundo a tu palabra para que, encarnándose de la Virgen Purísima, fuera nuestro salvador y nuestro primogénito en todo igual a nosotros menos en el pecado. En Cristo nos diste el supremo modelo de santidad. La Iglesia lo venera en su infancia y cuando lo mira como débil niño en la cuna, lo adora como Dios Todopoderoso. Cuando contempla su rostro, ve en él la expresión de tu bondad. Y cuando recibe de su boca las palabras de vida, se llena de tu sabiduría. Al sombrear lo profundo del amor de su corazón, ella misma se abraza en aquel fuego del Espíritu que Él derramó para hacernos renacer a una vida nueva. Cuando lo mira enrojecido por su sangre divina, venera esta sangre preciosa, con la que ella misma ha quedado purificada. Y al exultar por la resurrección de Cristo, participa y experimenta de antemano la gloria de su Esposo. A ti pues, Señor, te pedimos sumidemente que tus hijos, al venerar esta imagen de Cristo yacente, tenga los sentimientos propios de Cristo Jesús. Y ya que son imagen del hombre terreno, sean un día también imagen del hombre celestial. Que tu Hijo sea para ellos, Padre, el camino por el que vayan hacia ti. La verdad que ilumine sus corazones. La vida que de que se alimentan y vivan, y que Él sea para ellos la luz que disipe la tiniebla del camino. La piedra en la que descansen al fatigarse. La puerta por la que sean admitidos en la Nueva Jerusalén. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz de Dios que sobrepasa todo juicio, custodia vuestros corazones y vuestros pensamientos, en el conocimiento y el amor de Dios y de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. A continuación pedimos a nuestra señora alcaldesa accidental y al general jefe de la Brigada Paracaidista descubran la placa conmemorativa de este acta. ¡Suscríbete a nosot explained en igenisceros Dawns! ¡Suscríbete a nosot iPodielo! ¡Suscríbete a nosot environments! ¡Suscríbete a nosot濃ave! ¡Suscríbete a nosot entrepreneurship! Ahora procedemos a disfrutar de una primera marcha que nos va a ofrecer la banda del archicoflado de nuestro padre Jesús Nazareno titulada La muerte no es el final Adelante maestra 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 Adelante maestra